Ella estaba decidida a quitarles todo. Espero que embarques la presidencia de Pancho López cuanto antes. Aquí están mis hijos, aquí está toda mi familia, por favor, yo creo que podemos arreglar esto usted y yo. Pero pronto a Pancho le cambiará la vida. Y el nuevo presidente de la empresa es... Pancho López. ¡Pues él! ¡Tiene Pancho López! Una familia con suerte. Gran inicio. Domingo 31 de julio, 7.25 de la noche. Solo por Telenovelas. ¡Suscríbete al canal!